Quiero tomar esto de la forma más madura posible. Estoy parada aquí porque no voy a cometer el mismo error de la otra vez, de querer abandonar la competencia. Mi error fue amar demasiado y poner a alguien siempre primero que a mí. Y ahora, ahora yo voy a ser primero que nadie. Yo soy una chica que voy a dejar mi corazón abierto para esperar al hombre que me ame como yo me lo merezco. Yo lo quiero mucho y siempre voy a estar para lo que pueda, para lo que pueda, cuando ella quiera, cuando lo necesite. Ale, ¿sientes que diste mucho más de lo que pensabas por alguien que no valía la pena? Yo siento que siempre tuve las cosas claras, mis sentimientos fueron claros. Yo no sé si él los tiene, los siente, no sé qué piensa, que no está seguro de las cosas y que ha decidido tomar su camino, ¿no? ¿Por qué cree que no está seguro? Créeme que no sé. Él ya no quiere volver conmigo y ya no va a haber un regreso tampoco. Si tú sientes que una cosa no va más, si una vez no va más... ¿Para qué largarla? Yo también estoy destruido. No es que yo soy el malo y, bueno, por eso, pues, o sea, no se trata de engañar a la otra persona tampoco, ¿no? Para mí cuando termina una relación no existe un bueno ni un malo, no existen culpables ni docentes. Por lo mismo que son figuras públicas, ambos terminamos la relación, se acabó. Yo hubiera preferido que espere un tiempo más y decidir contar. ¿Por qué? Porque quizás pase un tiempo y la discusión o el malestar pase y regresen. No creo que se arreglen las cosas ya porque Alia se le avisó bien, bien fuerte, bien decidida. Espero que cuando Mario se dé cuenta de las cosas... No sea demasiado tarde. Exactamente. Yo no creo que el amor que se tiene termine ahí. Si es que en verdad no son el uno para el otro, que queden como amigos porque de verdad todo el cariño que se tiene no puede irse a bordar. Para nosotros sí, siempre va a quedar la duda porque siempre los vimos juntos, sabemos el cariño que uno tenía por el otro. Solo los dos saben realmente lo que pasó. A veces le pasan estas cosas feas a gente que es chévere, que es buena onda como Ale, que tiene un buen corazón porque algo mejor está por venir para ella. Y a Har, simplemente decirle de que espero que se dé cuenta que se está perdiendo una gran chica porque el día que él se arrepienta, espero que no sea muy tarde. A ver, tú vas a opinar, yo no voy a opinar. Yo tampoco voy a opinar. Una relación solamente está en la otra. Creo que la más sabia fue Paloma al decir, solo ellos dos saben exactamente qué pasó en la relación. Pero me gustaría escuchar a una persona que al parecer sabe mucho de la vida, de relaciones. Se ha vivido un montón, claro, y podría darle un consejo a todos. China, ven por acá un ratito, por favor. Uy, no, no, no. No sé qué hace la señorita hablando de amor. A ver, China. A ver. Prepárate, Alejandra Begora. Abre bien tus oídos. A ver. Para que te des cuenta lo que va a decir la China. Los consejos que tú puedes dar en base a qué, cuál es el sustento que tú tienes para dar un consejo. Un consejo lo puede dar cualquier persona siempre cuando venga del corazón. Ale, presta atención. Tu trayectoria lo dice todo, adelante. Qué malo. Ale, presta atención pero no lo tome en cuenta. Presta atención todos, por favor. No, nada, yo hablé con Ale el domingo. Ale, esa... Tú hablaste, la aconsejaste. Eso fue lo que pasó. Te podría decir, lo puedo que sé, Alejandra no es solamente un ejemplo para mí, sino es un ejemplo, pero yo creo que para muchísimas mujeres del Perú. Un ejemplo de superación, de humildad, de sencillez, de la altad. Alejandra es una muy buena chica y como lo dije en el video, yo creo que a veces a la gente buena, que da mucho y que da todo por alguien, se pregunta y dice, ¿por qué a mí? Si es injusto, si yo doy tanto. Pero yo le digo a Ale, de que sea tranquila, de que algo mejor, mejor está por venir y está mejor... ¿Pero cómo te estás queriendo decir que el señor Mario Hart es una mala persona? Eso quería... No entiendo. ¿Qué quiere decir entonces? No, Mario es una buena persona. Pero creo que personalmente no valoro a mi amiga como la puedo valorar y como... ¿Cómo sabe tú que no la ha valorado? ¿Qué significa que no la ha valorado? De repente la valora muchísimo y la va a valorar toda su vida. Y por lo mismo que la valora, tal vez la está dejando ir. Creo que eso hay que saber más, este... Entender, señor. ¿Cómo, cómo? A ver, a ver, a ver. Uy, otro momento de verdad en la vida de la China. A ver, repite China. Mira, mira, oye, está aprendiendo. ¿Qué dijiste? No sé mucho del amor, pero... No sabe nada del amor. Es que mira... La última, la última. Gracias. Gracias. Bien, bien. Ahí, regálesela. Quédensela nomás. Guárdenla hasta el final del programa, chicos. No la devuelvan. No la devuelvan, no la devuelvan hasta el final del programa. Oye, lo que sí queremos decir es una cosa que es muy importante. Justo que acabo de ver a la China. Acá me acabo de acordar. Ya está colgada en el Facebook. Ah, sí. La lista, la encuesta para que ustedes puedan decidir quién quiere que se quede en la cuarta temporada de combate. ¿Ok? Así es. ¿Quién le gustaría que se quede en la cuarta temporada? Ustedes van a tener la posibilidad de elegir a uno de los combatientes. Dice que entrar a tutv.tv y buscar ahí. Ahí está la encuesta, obviamente, donde ustedes van a poder decidir. Pueden ser todas las personas que han pasado por combate en los últimos años. Así es. Para que ustedes puedan decir, por ejemplo, Nahuel puede ser una opción también. Podría ser una opción. También. ¿La China también? O sea, podrían no votar por ella. Exacto. Podría ser Ana también. Señores conductores, ahí están sus nombres también. Ahí están los... Ah, los nuestros también, parece. Y el jefe también. Ah, ya. Podríamos también. Bueno. Jenko, dice la... No, no, no. ¿Quién es ese chico? Mire, ¿qué? Cállate la boca, oye. No, es un corte comercial y venimos con más porque combate es... Baca. No, 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 no. No hace eso. Se está mimetizando, ¿ves? Te dije. Te dije. Contagioso. China, retíete ahí. Contagioso. Vacúnenla de una vez a Paloma, ¿ya? Contagioso.